Gracias a la excesa Carolina, nos encontramos en el barrio Suyapa, a dos cuadras de la entrada a mano derecha, donde un árbol de más de 40 años, de que ayer lamentablemente la fuerte lluvia provocó que este se derrumbara. Esta es la casa de la mamá del sacerdote del padre Florentino González. Me decía padre que son más de 40 años que tenía este árbol. Sí, porque, buenos días. Sí, es que cuando ya mi hermana compró aquí, solo existía esta casa y ya tenemos de vivir aquí más de 40 años. Esto ya existía el árbol. Entonces, mire, se dio. Todo llega a su fin un día, ¿verdad? Y, bueno, lo importante es que no pasó nada, ni a nuestros vecinos. A nosotros se nos fue el muro, pero no más que eso. Así que damos gracias a Dios que todo pasó sin que pasara nada. ¿Y el cuerpo de bomberos ya está aquí para comenzar a poder cortar? Sí, lo llamamos anoche mismo para que vinieran, para ayudarnos a despejar la calle, por lo menos, o sea, para que haya espacio de que los vehículos puedan pasar por aquí. Bueno, muchísimas gracias al padre Florentino González. Y vemos a un señor que vino desde temprano, cuando nosotros estábamos aquí, que comenzó también a cortar parte de las ramas de este árbol grande de mí, y para poder ir ayudando y poder dar, pues, salida, decía el padre, tan siquiera los carros pequeños, por mientras comienzan el cuerpo de bomberos con motosierras a comenzar a cortar parte de este árbol, porque es un árbol bastante grande, y que la lluvia de ayer, déjenme decirles, compañeros, tres horas intensas de lluvia aquí en Choluteca. Hay algunas calles en Choluteca que quedaron como lagunas de Camarón. Vamos a hacer recorrido, por supuesto, a través de HCH para dar a conocer cómo se encontraron, y vamos a trasladarlos también al Coden, porque cuando se dan estas fuertes lluvias, en algunos lugares, principalmente que son vulnerables, los que quedan algunos a la ribera del río, algunas casuchas, que son prácticamente de material débil, pues, se tienden a derrumbar o se dan algún tipo de problema. Lo que sé es que en estos momentos ya este es el primer resultado de las fuertes lluvias aquí en Choluteca, un árbol. Miren los vecinos, esa señora no pudo pasar, no pudo pasar, por más que quise agacharse, no pudo. Hay unas personas que están yéndose por otro lado para poder pasar, y esperemos que ya con el trabajo del cuerpo de bomberos, que comiencen ellos a hacer corte de las ramas y de este tronco que está bastante fuerte y grueso, pues pueda ir avanzando y que pueda dar lo que es, la gente pueda pasar. Compañeros, esto es lo importante que ocurre aquí en Choluteca. Estamos ubicados en el barrio Suyapa, dos cuadras de la entrada principal, manos derechas, para que la gente, pues, no pase por aquí, sino que hay que esperar por lo menos parte de la mañana para que el cuerpo de bomberos pueda hacer el trabajo respectivo. Este es mi informe, retorno con ustedes a estudios principales. Gracias.